Luego del anuncio dado a conocer ayer concerniente un cambio de metodología en las conversaciones y una evaluación en cuatro meses sobre el proceso, el alto comisionado de paz Sergio Jaramillo y el jefe negociador Humberto de la Calle dieron a conocer detalles sobre la nueva estrategia en la mesa de conversaciones en La Habana, Cuba. El jefe negociador del gobierno Humberto de la Calle y el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo fueron enfáticos que el desescalar el conflicto no tiene que confundirse con un cese bilateral y definitivo de la confrontación y el fuego. Los elementos netamente de carácter militar del desescalamiento serán definidos por el gobierno, no en la mesa de conversaciones, presidente, ministro de defensa, mandos militares y son decisiones que tienen que ir siendo tomadas de manera progresiva en función también de la manera como las FARC cumplan los compromisos que han adquirido. El plazo que se ha puesto por las partes de cuatro meses gira en torno a los resultados que se vayan dando en la mesa de diálogo y el cumplimiento del cese de hostilidades por parte de las FARC. Esto no quiere decir que en cuatro meses se deba tener todos los acuerdos. Si realmente logramos primero tener claro que en los temas centrales de la agenda, por ejemplo en justicia, un acuerdo es posible y que estamos encaminándonos realmente hacia la consecución de ese acuerdo. Si se logra un acuerdo sobre las características de monitoreo, de verificación, de concentración de la guerrilla, no hay ninguna razón para que no se aplique ese cese del fuego, aun cuando haya todavía detalles de implementación que sea necesario discutir inmediatamente después. La razón, por lo tanto, es esa. Lo que queremos es terminar la guerra y nos parece que si es posible conseguir ese cese del fuego serio, definitivo, definitivo, que sea irreversible, de cara a todos los colombianos con verificación internacional y con la certeza de que en efecto los elementos centrales de la agenda son susceptibles de acuerdo, pues en ese momento tendría todo el sentido suspender operaciones militares. Lo que no está dispuesto a hacer el gobierno es a entrar en una especie de cese bilateral prematuro y chambón que nos va a llevar a experiencias nefastas del pasado. La nueva estrategia de negociación tendrá un viraje para acelerar las conversaciones, lo que no indica que se acabe con los ciclos de negociación. Lo que se ha puesto en marcha son unos grupos de trabajo que iniciarán su trabajo el próximo ciclo. Uno ya lo hizo, que es la subcomisión del punto 3, que van a trabajar por una parte en el tema de justicia, por otra parte en el tema de garantías de seguridad y por otra parte en el cese definitivo y dejación de armas, que es lo que está haciendo ya la subcomisión. Y ese trabajo se desarrolla en paralelo con lo que se va haciendo en la mesa y esos grupos deben irle reportando periódicamente a la mesa los resultados que alcancen. De manera que en lugar de ir trabajando linearmente, vamos trabajando en múltiples frentes a la vez, sin perder de vista, del punto de vista de la mesa, la tarea central que tenemos ante nosotros, que es concluir los puntos que estamos discutiendo. De otra parte de la calle fue claro que la voluntad de las partes por terminar con más de 50 años de guerra es clara y seria. La voluntad del gobierno para terminar el conflicto es toda. Nosotros creemos que sí hay una oportunidad. Después de estar meses mirando a los ojos a los señores de las FARC, creemos que hay interés real, serio, para poner fin al proceso. Por último, los representantes del gobierno aclararon que las fuerzas militares continuarán cumpliendo con su misión constitucional, pues en Colombia hay otro tipo de grupos armados que generan violencia.